Es difícil de entender el valor de una vida Algunos dirán que se mide por los que dejas atrás Unos creen que se mide por la fe O por el amor Otros dicen que la vida no tiene sentido En mi cumpleaños 28 de diciembre Solo toca pasarlo como un 2 de noviembre El vacío que dejaste nadie lo va a ocupar En veces lloro y me pregunto donde habrás de estar Palabra carnalito, sé que descansas en paz Tengo por seguro que en un lugar mejor estás Donde no hay violencia, donde nada duele Recuerdos en mi mente que hacen que me desvele Me tortura esa noche en que te nos fuiste La última vez que hablamos sentí que te despediste Yo siento que me escuchas, creo estar en lo correcto Que declaro tu partida, todavía no la acepto No entiendo el porqué te tuvo que pasar Momentos buenos y malos que me pongo a recordar Esas veces de niños que todo era un juego Todo nos daba risa y metíamos las manos al fuego Si te pudiera ver, tal vez no lo puede hacer En paz, házate descansar Jamás te voy a olvidar Han pasado cinco años, aún no lo supero No entiendo por qué fue así, por qué te fuiste de primero Espero descanses en paz, Dios se tenga en su gloria Palabra mi hermano, jamás tiras de mi memoria Mucho menos de mi pecho, más que todo de mi cora A veces solo deseo que me llegue la hora De partir de este mundo para que nos encontremos Tantas cosas por contar, como deseo que hablemos Si tan solo vieras como todo ha cambiado Si pudiera ver todo lo que he logrado Querer que eso pase, sé que ese esfuerzo en vano Pero algún día te veré, estoy seguro mi hermano De momento solo sufro, hay que ser realista No puedo cambiar nada, por más que me insista Mi hermano, mi amigo, te juro no lo creía Después de la alegría, el alma me dolía Si te pudiera ver, si te solo pudiera Nadie no lo puede hacer En paz, házate descansar Jamás te voy a olvidar Con esa no te imaginas cómo nos afectó Desde que partiste, sentí que algo cambió Un nudo en mi garganta, me sentía mudo Días fríos y grises, hoy lo vivo a menudo La inocencia y la alegría, la perdí desde ese día Las ganas de vivir, sentí que desaparecían Con quince años de vida, tuviste que despedirte Pollito, qué vacil, como solía decirte Un día todo era risa, al siguiente eran llantos Se me fue una persona a quien yo quería tanto Me encontraba a tu lado, celebrando mi cumpleaños Y pasó lo que pasó, y ahora en día te extraño Tanta risa, tantas bromas que pudimos compartir Feliz cumpleaños, carnalito Me llegaste a decir, donde sea que te encuentres Nos encontraremos Cada uno que te ama, jamás te olvidaremos Si te pudiera ver, me engañamos Tal vez no lo puede hacer Si te pudiera en paz, ateresca Yo salgo, jamás te voy a olvidar Han pasado cinco años, desde que te fuiste Cada vez que salgo, pienso que hay alguien allá arriba Que me cuide, que me protege Donde sea que estés, al otro lado del mundo Muy arriba y en el cielo Yo siempre te pienso, siempre te extraño Jamás te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a confesar Y yo, vos sabés que éramos tres Lastimosamente Solo canto Como quisiera que hubiera todo Como hemos crecido Tantas cosas que están pasando Que tú fueras testigo Jamás te olvidaré Pa' descanse Coyito